Música Yo conozco y pasarte, ¿qué coño vas a contarte? He elegido parte y reparte arte Si me apagáis las luces, me quedo sin contrincante ¡Paja! La primera cara, la verdad que no me gana ¿Qué coño me estás diciendo? ¿De rater tú tienes ganas? Por eso me has cogido, dímelo a la cara Pero no quiero ni una rima de preparada Ni una de preparadas hoy en día Yo respeto tu freestyle lleno de ironía Pero elegido solo es elegido en su profecía Y si todo cuento cuenta, abre cuando cuentan la mía Eso así lo entiendo, eres muy grotesco Lo puedes contra Stowe en este evento Un flow perfecto Pero bro, si tienes menos flow que Mr. Vida doble tempo Doble tempo, ya vas a contarme Si tú tienes flow, eres decepcionante Mides un metro noventa y juegas al básquet Pero esto va de cerebro y el mío es más determinante ¡Bien! ¡Bien! Si me voy a contar metodiaco Sinceramente yo creo que aquí te mato No paran de subir rimas tuyas todo el rato ¡Qué publicidad tan cara pa' un producto tan barato! ¡Bien! ¡Bien! Se le gritan ¡Bien! Hay rimas mías que se publican Porque impactan a la vez que se nota que transmitan La tuya también se sube pero solo se critican ¡Bien! ¡Bien! Eso es cierto chico Yo soy el favorito Lo rompo con el micro Son negros, juego el básquet Para que es decepcionante Soy el primer negro que rompe estereotipos Mira, mi rima se critica Pero por suerte raseo en una ciudad bonita Donde hay gente noble que no me tacha de escritas Así que Málaga me da lo que Alicante ve ¡Bien! 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 Que es que yo le he contestado todas Y dicen que me la pienso si soy freestyle en persona Yo le he dicho que se la pienso el pana Me ha dicho que esto se lo tiene No se lo he tirado para nada La rima de Alicante podría ser para el Navas Pero que decepcionante Te has equivocado de cara ¡Bien! Pero que pena Ni soy el Nacho Ni el Navas Ni filtros de la Ortega Soy Black Snow Jugando en tu cena Por bajar de tu puente Te has metido en un problema ¡Bien! 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 ¡No lo veremos! ¡Sí! ¡A mi afición ha elegido Mi derecho a Black Snow ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva elegido!